Muy bien, seguimos haciendo más puchitos noticias, vamos a hablar con Beto Sotelo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Estrella. ¿Cómo estás Beto? Gracias por atendernos. Hola Raúl, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes. Todo muy bien. Bueno, ¿cómo anda la actividad por el cuartel? Bueno, por suerte tranquilo, siempre trabajando internamente, por supuesto, en lo que es mantenimiento, el cuidado de los vehículos. Pero también hacemos cursos los mismos bomberos, prácticas, y bueno, también tenemos aspirantes que están estudiando para el día de mañana rendir y ser bomberos del cuerpo activo. ¿Cómo está el tema de los aspirantes? ¿Se acercan los chicos? ¿Hay posibilidades? Esto de la pandemia complicó bastante a los cuarteles. Sí, bueno, complicó por el hecho de que nosotros no habíamos abierto la inscripción, se anotaron varios chicos y chicas. Pero bueno, debido a que en ese momento, te recuerdo Raúl, que no podíamos juntarnos mucho en el grupo y no podíamos estar adentro de una oficina, bueno, se suspendieron. Y bueno, cuando se pudo, se arrancó otra vez. Y bueno, esos chicos son los que hoy están rindiendo. Nosotros abrimos la inscripción en su momento y bueno, se anotaron 11, 12 chicos, abrimos solamente una semana. Después hubo gente que se quiso seguir anotando, pero bueno, ya estaba cerrada. Y bueno, de ahí después, bueno, algunos arrancan, otros van quedando en el camino. Y bueno, pero todavía le estamos dándose a algunos que posiblemente a fines de este mes vayan a rendir. Digamos que lo bueno de esto es que se va incorporando gente, aunque quizás no la medida que ustedes esperaban por esto de la pandemia y estas circunstancias. Pero cuando apenas abre la inscripción, la gente tiene ganas de hacerse presente y de participar. Sí, sí, sí. No, no, es siempre. Inclusive hoy en día te siguen preguntando porque quieren anotarse. Lo que pasa es que bueno, a veces nosotros tenemos un cupo limitado porque más allá de que nos gustaría por ahí tener más. Pero bueno, como yo a veces le explico a la gente, hoy estos aspirantes, si ingresan al cuartel, le insumen un gasto de aproximadamente 800 mil pesos cada uno. Claro. Es un monto muy alto y eso va a que si usted entra como bombero, a mí como jefe, yo a usted le tengo que dar toda la ropa de seguridad para ir a un incendio forestal o a un incendio de una casa o un accidente vehicular o la ropa de gana o la ropa de gana para ir a un acto, a una fiesta o la ropa de media gana o la ropa de vagina. Entonces, es mucho lo que uno le tiene que dar al bombero, ¿no es cierto?, para que tenga todas sus cosas como le corresponden. Y bueno, eso insume un gasto altísimo que bueno, a veces por más que nosotros queramos tener 10 bomberos más, pero bueno, a veces también nos limita la economía. Si pensamos en 10 bomberos más, casi por lo menos puedo pensar en la compra de una autobomba. Sí, la verdad que sí, Raúl. Si nos ponemos a analizar el costo de un vehículo con la cantidad de bomberos, sí. Y hay algo que es muy claro, vamos a suponer que entran 6 bomberos. Yo no le puedo decir, bueno, voy a dar 4 cascos, ustedes dos no usen cascos, usen gorras, no. Yo le tengo que dar todo lo que corresponde a la seguridad del bombero. Y eso significa tener lo mismo que tiene la gente que hoy está en el cuerpo antiguo. Claro. Además, digamos que por ahí muchos vecinos no lo conocen, pero por lo menos estimo que ustedes operativamente deben de funcionar al igual que en Patagones. Y uno ve que aquí cada bombero tiene su ropa porque precisamente ante la emergencia llega y sabe cuál es su ropa para ponerse. Sí, 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 sí. Bueno, el día que usted tenga la oportunidad de venir al cuartel se lo vamos a mostrar, pero nosotros tenemos todo lo que es la taquilla masculina de un lado y la femenina tiene su taquilla en otro lugar con su baño y cada uno tiene donde poner su ropa y guarda sus pertenencias y ahí, bueno, tiene toda su picha. Entonces, el que llega ya sabe que ahí está su nombre y José Raúl Álvarez, que usted ahí abre la puertita, tiene el casco, tiene el handy, tiene la interna, tiene la ropa forestal, la ropa para accidentes, la ropa... Bueno, y así entonces, está todo ordenadito, cada uno en su lugar. Seguro. Bueno, ahí, ahora cuando tengan la cena que están programando para junio, que ya vamos a hablar de eso, seguramente vamos a ir un rato antes y los vamos a visitar en el cuartel y vamos a hacer un buen video del cuartel de Estroeder para que la gente también lo pueda ver. Por favor, siempre está invitado a que venga acá a la localidad Estroeder y conozca a nuestro cartel de bomberos, que también va a ver que estamos haciendo una construcción muy linda, que es todo un comedor para bomberos, que mucho no hacía falta en esta localidad. Bueno, ahí es donde tendremos nuestro lugar de encuentro, de donde las visitas las podemos agasajar ahí en la materia. Y bueno, cosa que hoy no tenemos y bueno, usted sabe que en una institución que andamos muchas personas, tanto de comisión como de cuerpo activo, bueno, siempre surge una cena, una comida de compañeros, de amigos, o bomberos que vienen de otro cuartel, como acá que nos juntamos siempre con Patagones, con Zamblá, con Villalonga, con Pradere. Bueno, es lindo tener un lugar donde uno puede sentarse a conversar con amigos y comer una buena comida. Seguro que sí. Beto, ¿y cómo está el tema de la venta de entradas para la cena? Bueno, eso es algo que ya la vez pasada cuando me hizo la nota había comentado que la entrada era limitada. Y bueno, la verdad es que viene muy bien la venta. De hecho, hay dos personas de la comisión directiva que son las que venden. Y bueno, una persona, ayer justamente me estaban diciendo que ya le quedaban poquitas a ella entrar. Entonces, bueno, es cuestión de que la gente que quiera ir se apresure en la compra porque si no se va a complicar a último momento para conseguir. Seguro. Así que que vayan acelerando el trámite. Que vayan acelerando el trámite porque, a ver, a nosotros nos hubiese encantado hacerlo en el Salón de la Juventud Araria. En un salón que nosotros hemos hecho en los 25 años y entraron cerca de 800 personas. Pero bueno, los costos son altísimos. El trabajo es muy grande para dar de comer a tanta gente, ¿no? Y bueno, la gente por ahí también, las personas de la comisión directiva, tanto como bomberos, estamos todos en este momento difícil, de pandemia, economía y qué sé yo, del trabajo de cada uno. Que se complica un poco hacer una fiesta tan grande. Entonces, nos limitamos a tener un salón más chico. Que la fiesta se haga, ¿no es cierto? Porque tampoco es no hacerla. Después de 30 años, yo creo que hay que festejarlo, ¿no? Segundo. Y bueno, se decidió hacer un salón más pequeño, en donde, bueno, podemos solamente vender 300 entradas. Y después, por supuesto, también hay muchos invitados, ¿no? Los cuarteles vecinos están invitados, tres bomberos, cuatro por cuartel. La gente de comisión que trabaja, toda la gente que va a colaborar en la escena. Y bueno, ese es el tema de que por ahí son limitadas. Seguro. ¿Y va a ser la última escena como presidente, como titular del Cuerpo de Hombros Voluntarios de Estrúedra? Sí, como jefe del Cuerpo de Hombros, pero sí. Bueno, casi que ya me pongo en hostálico. Me imagino. Sí, sí, lo charlo por ahí con los compañeros. El otro día, el viernes, estuve en Patagones comiendo, ahí me invitó Carlitos Macri, que es el bombero de Patagones. Bueno, estábamos hablando porque también están medio parecidos, pero yo ya tengo la decisión tomada y calculo que ya en mayo, junio, yo me estoy retirando. Son 27 años de servicio, en donde me tocó estar 20 años en la jefatura, entre segundo jefe y jefe. Y bueno, creo que ya ni granito de arena lo he aportado y esto no quiere decir que uno se retirara totalmente, pero bueno, de la actividad sería, ¿no? De lo positivo, uno queda como bombero de reserva, siempre colaborando en todo lo que existe del cuartel y bueno, van a tener que aguantar todos los días ahí, tomando mate, charlando. Seguro que sí. Beto, ¿y cómo han sido estos años, estos 27 años? ¿Cuál es el balance personal que se hace de una vida al servicio de la comunidad? Yo, a ver, bueno, yo sí lo hablo, lo hablo por todo, ¿no? En conjunto a toda la gente que trabajamos, porque uno se pone a pensar en aquellos momentos cuando uno arrancó, que el patel de bombero tenía dos años y medio, cuando me tocó arrancar a mí, con gente que hoy ya no está, con nosotros. Arrancamos en un cuartel que estaba frente a la plaza que tenía cuatro por cuatro la medida y ahí hacíamos todo, teníamos pantalón de grafa, una camisa de grafa, que ya usted la ha conocido también en su momento, cuando le ha tocado a otros cuarteles. Y eso fue todo un crecimiento, que después, con los años, pasamos a un lugar mayor. Se empezaron a sumar más bomberos. Y bueno, y uno seguía en la lucha. Después se empezó a sumar gente en las comisiones, algo que también nos costaba mucho. Se empezó a tragar cada vez mejor en lo que es en el pueblo. Empezaron a llegar un poco más de ayuda de la nación, de los municipios, o de los municipios, qué sé yo. Y eso también ayudó que el esfuerzo de gente de comisión, como los bomberos, que empujábamos para adelante, y la ayuda monetaria, bueno, sirvió para que los parteres también empiecen a crecer, pero también para crecer, por eso se necesita a toda la gente, ¿no? Que agarre la lanza y se vaya al frente. Y bueno, en ese sentido, mucha gente del pueblo, y bomberos propios, y estábamos en ese momento, y bueno, es decir, vamos para adelante, vamos para adelante, y al día de hoy podemos decir que tenemos un cuartel que para la gente del pueblo es una institución modelo, que ante cualquier cosa está apoyando, y bueno, eso a mí solamente me llena de satisfacción y un agradecimiento total hacia la comunidad. Ahora, Beto, en tantos años seguramente va a haber un millón de anécdotas, y también te recuerdo de cosas que han pasado en estos 27 años. ¿Recordás, por ejemplo, lo que más te conmovió en un accidente, en un siniestro? Sí, sí, Raúl, o sea, yo me pongo a leer el libro de guardia y me lo recuerdo de todo el accidente, todo, 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 tal cual sucedió. Sí, pero hay uno que realmente, y ahora hablando con usted, ya me lo recuerdo, se me ponen los pelos de punta. Hubo un accidente, no sé si se acuerda usted, bajo de Cerencia y en Aloma, un camión con un auto, una familia, un camión de estos vizos animales, y una madrugada de neblina, ya había amanecido. Bueno, era un matrimonio con dos hijas, una chiquita de 4 o 5 años, una de 15. Bueno, nos llaman, y esa mañana pasó algo muy raro, y muy difícil para nosotros, para los bomberos, porque yo recibo un llamado de un accidente, cerca de Cerencia, bueno, cuando estoy llegando al cuartel, me llaman que no, que un bombero nuestro que iba para allá, dijo, no, estos ya fueron abajo, pero no pasa nada, también, bueno, me di la vuelta y cuando me iban, me vuelven a llamar, por otro accidente, yo dije, no, no pasa nada, no, este otro accidente, bueno, salimos, cuando salimos, me llama Carlitos Macri de Patagones, y yo no lo podía cubrir en el accidente en Cerencia, entonces le digo, sí, estoy yendo, bueno, dice, andate por Casas, no, le digo, es la ruta, no, dice Carlitos, es mi camino a tierra, bueno, si usted se acuerda, en ese momento fue un faibón con una camioneta, en la curva entre Caliero y Casas, por el camino de tierra, y bueno, ese día habían habido 3, 4 accidentes, en un mismo momento, bueno, cuando llegamos al lugar, nos encontramos con una persona masculina, del matrimonio, no, el matrimonio de la señora, muy mal herido, que lo pudimos sacar, y que la ambulancia nos llegue a Patagones, y quedó una señora, que estaba con más de 8 meses de embarazo, abajo, contra el riel, una niñita de 5 años, y una chica de 15 años, muy mal, muy nerviosa, y tuvimos, no sé, yo no sé si llamarle suerte o qué, que en ese momento llega una señora que era psicóloga, y un enfermero de, profesional del hospital Sati, bueno, le pedí por favor a la señora, porque se arrimaron la, se arrimaron a mí, votaba a cargo, en lo que necesite, entonces bueno, le pedí por favor a la señora, si me podía, controlar a la chica, o hablarle a la chica, va a ser una profesional ella, y, y al enfermero este, que me revise la nena, bueno, la nena tenía un golpe muy, y un golpe fuerte en la, en la parte del estómago, le dolía mucho, no sabíamos lo que podía hacer, usted sabe que esas cosas son, son difíciles, las ambulancias que no llegaban, porque encima había una regata, estaba el accidente de encalier, o qué sé yo, no tenía ambulancia, bueno, fue un momento muy difícil, que gracias a Dios, y al personal, que trabajó conmigo, el personal de acá de Trude, que, eh, tengo, eh, el personal femenino, que, hacía meses ya, y, habían, me habían pedido permiso, para llevar, eh, peluche, y esas cosas, ¿cierto? Por si se nos presentaba, el momento de, de tener menor edad, bueno, nos vino, de 10, porque mandé a las chicas, con veas, a, a trabajar con las señoras, y con la nena, teníamos el del camión, el hombre del camión, también que, que tuvimos que ir a, a, a asistirlo, a asistirlo, y bueno, fue todo una, un, tiempo que tardó, porque la ambulancia no llegaba, y bueno, por suerte, pudimos, eh, cargar a la señora, a la nena, a la chica, bueno, se fueron, pero lo más, lo más grato, es que, un año, dos años después, tuvimos noticias, de que el hombre, estaba bien, pero todavía seguía con operación, o sea que, dentro de todo, eh, estaban todos bien, pero, más allá de eso, un día, a las dos y media, yo fui al cuartel, porque tenía que buscar un papel, y acá viene lo más, a mí, fue muy emocionante, ¿no? y al momento, es muy emocionante, porque estoy hablando ya hace, diez años, eh, me llega un mensaje, al teléfono, miro, una foto, y una persona, en la cama del hospital, con un bebé, y otra foto más, y otra señora, bueno, lo dije yo, alguien que se equivocó, claro, no, bueno, lo dejé, a los, cuarenta segundos, abro, otro mensaje, una nota, larguísima, en donde, eh, no llegué a la mitad, y no la pude leer más, ¿no? Eh, estaba solo en el cuartel, eh, era, la señora embarazada, que había tenido familia, y había llamado a los bomberos patagones, para agradecerle, y los bomberos patagones, dijeron, no, la gente que trabajó ahí, fue a los bomberos de Strudel, entonces, la señora consiguió mi número, y nos mandó la foto, y todo ese, esa nota, larguísima, y el agradecimiento total, a los bomberos, bueno, eso fue una, ya le digo, en este momento, se me ponen los pelos de punta, pero, eh, fue muy grato, cosa que le mandé, a todos los chicos, a todos los bomberos, y a todos les pasó lo mismo, ¿no? Seguro. A todos se les cayeron las lágrimas, porque, eh, nosotros ahí, eh, nos damos cuenta, del trabajo que hacemos, y también la satisfacción, de, de haber hecho, un, una buena labor. Seguro. Y lo bueno, el reconocimiento de la gente, ¿no? Sí, sí, de hecho, la mamá, de, de, del hombre, eh, se contacta siempre con una bombera, de, de acá, de, de mi cuartel, y, bueno, todos los años se acuerdan, eh, del cumpleaños, y se siempre le manda, nos manda saludos, y, y esas cosas, bueno, eso es lo que a uno como bombero, lo reconforta, ¿no? O sea, todo lo pone contento. Seguro. Y, y la impotencia también, alguna vez ha marcado la presencia en algún lugar, ¿no? Sí, sí, no, eh, ni hablar, porque, eh, no todos los, los, eh, no todo termina bien. Sí, no todo termina bien, no todas las emergencias son iguales, eh, eh, son, a veces tocan horas muy difíciles, nosotros, eh, no ha tocado Raúl, eh, esto también lo recuerdo, una, una noche que yo vi, ¿no? y después cayó una helada y a las cinco de la mañana tuvimos que salir de un accidente y, y sentíamos el vehículo nuestro, que es una combi con, lleva mucho peso, muchos bomberos, sentíamos un, como que el motor se aceleraba y era, ¿no? Que él, eh, estaba patinando la combi arriba de la ruta, o estaba congelada y, bueno, a ver si uno puede sufrir accidentes, bueno, nosotros en ese sentido hemos tenido mucha suerte, pero bueno, eh, y después encontrarse con cosas que, que, bueno, eh, son muy duras, eh, para el bombero, por supuesto para la gente también, ¿no? Porque son los que los sufren, pero bueno, para nosotros, para nuestro trabajo son muy duras, pero que, en el momento de trabajar hacemos nuestro trabajo. Seguro. Y después está la parte psicológica, que nos corresponde a los jefes, eh, llevarla adelante y, y, y bueno, eh, conocer a nuestra gente, a nuestro personal que, que va a trabajar. Uh-huh. Ahora, Vito, ni que hablar cuando se trata de un siniestro vial y cuando uno llega al lugar, son vecinos de la localidad, ¿no? Y han tenido casos de esas características ustedes. Sí, 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 hemos tenido varios casos, eh, de esas características, pero bueno, eh, también, debo decir algo, ¿no? No todos somos iguales a la hora de trabajar. Eh, no significa que uno no tenga sentimientos. Eh, yo, en mi experiencia de tantos años, Raúl, eh, le pido siempre a Dios, por favor, que nunca me toque, eh, eh, trabajar con niños, ¿no? Con chicos, eh, pero cuando me ha tocado con gente de la localidad, bueno, eh, mi trabajo como bombero, es tratar de hacerlo mejor, y, y poner mi mente en el trabajo, y es lo que hago, cuando voy a trabajar. Después, es otra cosa, ¿no? Porque como que uno cae después, ¿no es cierto? Pero si yo, en el momento de mi trabajo, mezclo los sentimientos, es cuando no podemos hacer un buen, una buena labor, ¿no? Entonces, uno, y principalmente uno que va a cargo, eh, tiene que estar con toda la luz prendida, por el bien de, de lo accidentado, y por el personal que uno lleva a cargo. Seguro. Beto, no sé si recuerdo mal, pero a usted les tocó lo de Abel y Sasmendi. Sí, eh, a Abel y Sasmendi, o sea, no, no, no sé si usted sabe, pero él, era mi cuñado. Ah, no, no sabía eso. Sí. Bueno, ahí pierde la vida mi hermana, y, y, y el, y el papá, y el papá de, de, de Isasmendi. Claro. Sí, sí. Pero él, ellos tuvieron el accidente en el 89, y nosotros, los bomberos destruyeron, en el 92, se crearon. Ah, está. Sí, sí, sí. Pero bueno, sé cómo fue todo ese, ese tema, ¿no? Seguro. Tremendo, tremendo tipo Abel y Sasmendi, fue intendente interino de Patagones, este, distracción radical, una persona, realmente, este, muy, muy loable, buena gente, que tuve la suerte de conocer. Sí, 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 inclusive, eh, en esa época, cuando después del accidente, yo, eh, tuve, ya que lo nombré a usted, tuve que manejar, manejar el auto, porque él no quería manejar, eh, eh, así que bueno, me acuerdo de, de esa época, y de hecho, yo después seguí en contacto hasta, te sabes que falleció joven, también con cincuenta y pico años. Claro. Eh, bueno, los chicos que son como hijos míos, porque después del accidente yo me quedé, en verdad yo vivía con ellos, y después me quedé ayudándolo con los chicos, bueno, son como mis hijos, y tengo un contacto continuo. ¿Seguro? Sí, sí. Beto, mis disculpas, no sabía que estaba, eh, con un grado de familiaridad tan cercana, quizás no debía haber tocado el tema. No, 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 no sea un problema Raúl, eh, eh, un tema que, que sí, por supuesto, como todo el mundo, no es muy doloroso, pero, pero, eh, quizás me invitando con esa mente, mi hermana, o sea, muy querida, acá en la localidad, así que siempre, la gente me lo hace recordar, porque bueno, él fue un gran médico acá, en Estrueda, eh, muy, muy amigo del doctor Uriza, de trabajar muy bien juntos, bueno, siempre uno, eh, lo están recordando, yo creo que es bueno, eh, también, eh, recordarlos, ¿no? Eh, por eso lo traje a la memoria, porque recordaba el hecho, no, no sabía que ustedes todavía no estaban en plena actividad, pero, sí recuerdo que fue un hecho doloroso y traumático para aquellos que lo conocimos, y que, sabemos de su hombría de bien, de hecho, este, me emociona recordar esa situación, porque es alguien a quien trate mucho, y repito, para mí un excelente tipo, que, una verdad, una verdadera pena que, que haya tenido que partir, y que haya tenido aquel siniestro también, ¿no? Sí, 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 eso, siempre ese tipo de siniestro, eh, son dolorosos para, para muchísima gente, ¿no? Para los familiares que quedan, eh, por supuesto, pues son los que siguen, eh, sufriendo, ¿no? Pero, sí, en lo que es localidad, hay gente muy, muy, muy querida, y, bueno, eh, después se tuvo que ir de la localidad, y bueno, y a los pocos años, tuvo una enfermedad muy grave, que bueno, tuvo que partir, y no estar entre nosotros, pero, bueno, tan sus hijos, o sea, son los hijos de mi hermana, y, bueno, muy buenos chicos también, y, bueno, recordándolo siempre, ¿no? Tanto a Mirta como, como al Vasco, así como le decían. Tal cual. Vento, bueno, habíamos arrancado hablando de, la fiesta, y nos llevamos para este lado, y la verdad que, como veo tu relato, y, te agradezco profundamente, estos minutos. No, por favor, Raúl, siempre uno, a mí, siempre me gustó esto, y, y gracias a Dios, que hay gente como ustedes, que se preocupan, y, y, y preguntan, por lo que es la institución, y, y todo lo que nosotros hacemos, porque por ahí es cierto, mucha gente no, no se entera, no sabe, yo siempre digo, la gente piensa que nosotros, vamos al cuartel, solamente vamos a tocar la sirena, y no es así, pero, a mí siempre me gustó contarlo, explicarlo, contar anécdotas, y, bueno, para eso también, es que necesitamos de ustedes, para poder, fomentar lo que nosotros hacemos, ¿no? De corazón, con muchas ganas, vos siempre andas atrás de los bomberos de Patabra, así que, sabes bien cómo es, el alma del bombero, y la vocación que nosotros tenemos para hacer este trabajo. Beto, un abrazo grande, y gracias nuevamente. No, por favor, gracias a usted, y bueno, lo esperaremos hasta por la localidad. Seguramente que sí, ahí vamos a estar, un abrazo noble. Listo, un abrazo, gracias. Bueno, así hablábamos con Beto Sotelo, acerca de, bueno, su retiro, y la verdad que, debo confesarles que me emocionó, el recuerdo del vasco Abeliz Asmendi, a quien conocí, que fue intendente interino de Patagones, y hombre de la Unión Cívica Radical, un tipo brillante y buena gente. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta, y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027, o encontrarnos en Facebook como SaoCore, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920476681, al 521532, Parque Industrial Carmen de Patagones.